Ahí sí. Ahí está la montaña. Estamos ya con nuestro nuevo poder. Intentando escalar nuevamente la montaña. Y se movió como se juega. Ahí está. ¡Ah, casi! Ahí sí. ¡No! ¿Qué va a hacer? Ahora sí. Por acá. Vamos a ver. Eso. Vamos al poder de esta... De nuestra amiga. Para arriba. Y ahora sí, con todo para arriba. ¿Qué se lo tenemos dominado? Si tú lo dices. Esa montaña, esta montaña no será ningún obstáculo. Deja de agafarla. Y ahora llegamos a la parte del juego. Que es la... Esta como ciudad. ¡No! Ahí sí. Por acá. No, me caí. Demasiado salto. Esto es para una... Frutilla. No me interesa. Eso. ¡No! ¡Con chero madre! Me cruzó, no sé. Ahí sí. Vamos siendo muy rápido ahora. La montaña. ¡Ah! La voy a... Casi. No, chero madre. De vuelta, de vuelta. Ahí sí. No te caigas. Ahí sí. Vamos. 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 Y ahora sí. Subimos con todo. ¿Cómo te sientes? Estoy bien. Solo estoy esperando a que salga... A que algo salga mal. Sucede lo que suceda, yo estaré ahí. A tu lado. ¿Sabes lo que más me aterra? Que empiezo a creerte. Mil metros. Ah, chocé. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. No. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Eso. Ahí sí. ¿Por aquí será? ¿Vamos? Ahí sí Llegamos Para arriba Ah no Para arriba Eso Y ahora sí Subimos otro nivel más Buen trabajo Mírate Aquí la señora positiva Eres un gran apoyo No te pases Vamos al hotel ahora Estamos en el hotel ¿Por dónde es? Por acá No, mentira Sigo al monito Eso Uy Llegué justo Vamos Lo tengo casi Ahí sí Ahí está Cruzamos Ahora sí Ahí está Ahora sí Vamos que se puede Voy a por acá Hay algo Como una gema Acá No sé Lo que es Esa weá Pero Pero Eso Vamos Vamos Ahora sí Y ahora sí Nos vamos De acá Del hotel Que me está dando asco Ya la weá Espero que el señor Chilo esté bien ¿Por qué? Te veo como si fueras basura Sí Pero aún Así me preocupa Y tú no tenías Por qué hablarle así Lo que tú digas Lo digo en serio Fuiste demasiado Agresiva Bueno Tú investes Demasiada energía En gente mala Que solo acabará Haciéndote daño El señor Chilo No es una mala persona Se transformó En un monstruo Intentó hacerte daño ¿Y ahora lo defiendes? No lo defiendo Ahora estoy De tu parte También estoy Enfadada con él Es posible Que todavía Estuviera en ese hotel Si tú no hubieras Forzado la situación Pero de todos modos Espero que esté bien Vale Siento Haberle al lado Más al señor Chilo Gracias Ya es algo Pasada Y seguimos subiendo 2000 metros No me caí Nudecitas Ahora sí Eso 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 Llegamos Vamos Ahí sí Pasamos Llega Uy Weón Llegué Pero justo ¿Aquí por dónde será? ¿O sea por arriba? ¿O sea por la derecha o por la izquierda? ¿Vamos por acá? Qué grande Esa mecánica El viento rápido Me gusta mucho Me acomoda mucho Ese tipo de De juego No Me quedé Sin Me faltó la La piedrita Ahora sí Para arriba Ahí sí Y ahí está Completado El siguiente nivel Por los pelos Sí No estaba segura De si lo lograríamos Quizás tenías razón Quizás esto sea demasiado peligroso No Yo estaba equivocada Podemos escalar esta montaña Tienes mi apoyo Y Creo en ti Eso significa que hay mucho para mí Seguimos escalando 2.500 metros Y vamos al templo Nos agarramos de acá Ahí está Ahí está Vamos Eso Para arriba O para abajo Para abajo parece No, para abajo Por aquí a la derecha No, no Para arriba Eso ¿Y aquí está la llave o no? Sí Ahí está la llave Está Ábrico en la puerta No lo estoy haciendo Ahí está Ahí está Avanzamos Ahí sí Pasamos Me mandó la mierda la weá Pero ¿Por qué choco con esa weá? Ahí está Pasamos Y ahora Tengo que pegarle Ese interruptor Eso Vamos 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 Dejamos caer Para arriba Y ahí está Ya está La recta final Estamos muy cerca Vamos a conseguirlo Sí ¿Qué pasa? Es solo que Lo siento Te he estado limitando Necesito aprender A confiar en ti No es culpa tuya Yo he intentado Deshacerme de ti Y sinceramente Llevo toda la vida Intentando deshacerme de ti Lo siento A lo mejor Había intentado Antes Comprenderte He sido demasiado Orgullosa O cabezota O algo Hemos malgastado Tanto tiempo Y energía Al menos Por fin estamos Hablando de ello Sí Me alegra De que la montaña Te haya hecho salir Creo que podemos Dejar esto atrás Si escalamos juntos Esta montaña Podríamos hacer cualquier cosa Y si no lo logramos Lo aceptaría ¿En serio? Claro Me conformo con que Lo estemos intentando Necesitaba hacerlo Por fin empieza Por fin empiezo a comprender Por qué Terminémoslo Ya está Vamos con todo para arriba 3.000 metros 29 29 Vamos para arriba 28 ¿Aquí por dónde? Aquí están los Los cristales Esto 27 Vamos por el 26 Uy pasé cagando Pero Hacemos checkpoint No 25 No Uy no No tenía Eso 23 No te caigas Celeste Ah Celeste Madeline Uy ¿Por qué vengo para acá? Ja, ja, ja 20 No Ahí Salté De más No Pero weón Es para arriba Control Reculeado Vamos Eso Subimos Llegamos al 19 19 18 Ahí sí Vamos para arriba Eso 16 15 Aquí para dónde Para allá arriba 14 Vamos 13 12 Eso Eso Eso, 11 Vamos Uh, ahí está Lo logré Eso Vamos por el 10 Ahí está Lo logramos 9 Ahí está 8 No, era de la rosa 7 Vamos Ahí está Subimos 6 Nos damos en la pluma Vamos por acá 5 Mira, se acabó el viento Ah, no llegué 4 Vamos Eso 3 Quedan 2 Estamos por llegar a la cima Eso Eso Vamos por aquí Eso 2 Queda 1 Vamos Ahora sí 1 Estamos ya Puedo llegar a la cima Queda la última cosa Se está acabando la música Estamos llegando ya Hemos llegado Hemos llegado A la cima Por fin Weón Logramos escalar la montaña Lo hemos conseguido No puedo creerlo Ala Que preciosidad Mira lejos Que hemos llegado Me alegro de haber Podido ver esto Antes de Bueno Antes de Oh Claro Cuando nos vayamos De la montaña Ya no podrás hablar conmigo Al menos No así Sí Sé que En algún momento Tendremos que volver a casa Pero me da miedo Perder este cuerpo Pero sigas existiendo Ya eres parte de mí Antes de venir aquí Sí Lo sé Pero dependeré de ti Para que me escuches Aunque yo no Ya no podré hablar contigo En persona No No puedo volver a lo de antes Antes de la montaña No te preocupes Yo tampoco puedo volver a eso A partir de ahora Quiero que trabajemos juntas Te creo Pero sigo Estando nerviosa ¿Y ahora qué? Vamos a disfrutar Un rato de todo esto Ahí está Loguéramos Escalar la montaña Estamos ahí En la cima Mirando El mundo Esta Se acabó El juego Estamos bajando La montaña Nuevamente Después de haber llegado A la cima Después de este viaje Bastante complicado Enfrentando a la montaña Y a los propios miedos De celeste Pero logramos Escuchar a nuestro otro yo El que generara problemas Y logramos ponernos En sintonía Con nosotros mismos Y logramos Completar lo que queríamos Que era imposible Un juego bastante bonito Muy entretenido Muy entretenido Muy bonito Con un mensaje muy fuerte Ahí está El hotel Del señor Oshiro Ahí está Limpiando el hotel Estamos en la parte De la ciudad Aquí está El teléfono Donde hablábamos Con Al parecer La expareja De celeste En sus sueños Y por último Ya estamos por llegar A la casa De la abuela Limpiando el hotel Gracias por jugar Ahí está Llegamos a la casa Aquí está Teo Y la abuela Hola de nuevo Madryn ¿Habéis llegado A la cumbre? Sí Ha sido increíble Es precioso ¿Verdad? No pensaba Que valdría la pena Pero me ha Compensado Con creces Tenía que haberte Dejado mi teléfono Para que seas El selfie Definitivo Buenas tardes A todos ¿Qué hace usted Aquí? Un pajarito Me dijo Que había Una fiesta Confirmar Asistencia Por pájaro Positivamente Mágico Pero si no estoy Bienvenido Me marcharé Por favor ¿Qué es el señor Oshiro? Me alegro Deberle ¿Sabes? Es la primera vez Que te veo Fuera del hotel Oshiro Me alegro Madryn nos está Preparando un pastel Con todas las fresas Que ha estado Recogiendo Bueno Va a ser un pastel Terrible De fome Oh Eso es maravilloso Señorita Madryn No he tomado Pastel de fresa Desde que era un crío Esto va a ser increíble No te vengas a ría Que lo de hornear No es lo suyo También dijiste Que no era Una buena montañera Cierto No puedo prometerte Que cumpla tus expectativas Teo Pero esto es lo que he podido Y ¿Qué tal está? Ahí está la selfie Con el pastel Supongo que técnicamente Es un pastel Esto es una broma Señora Madryn Quería Se supone que los pasteles De fresa Llevan fresa Saqué muy poca fresa 16 Pero bueno Como dije Quería Pasar el juego Más que nada 541 muertes Y 3 horas Con 57 minutos Casi 4 horas Y ahí está También sacamos Este lugar Pero este no se puede acceder Creo El núcleo Esto creo que Hay que sacar Otras cosas Para más o menos Un año después Eh Hola muchacha Me alegro de volver a verte Aquí está La cuidada De la que Estalé por teléfono Sígueme ¿Qué es este lugar? Este paso Este paso lleva Al centro de la montaña Deciste que quería volver Para explorar sus profundidades Esto es lo más profundo Pero ten cuidado Cuando uno se acerca Tanto al corazón De la montaña Su poder empezará A afectarte De otra manera Sí Ya me he dado cuenta Suerte ahí dentro ¿Dónde está La otra parte de ti? No lo sé Esperaba que apareciera Ahora Tal vez He cambiado Y ya no es parte de mí O quizá Hayáis crecido juntas Tal vez Ahora no sea tan fácil Para la montaña Separaros Apuesto a que De algún modo Sigue contigo Me gusta más Esa teoría Pero me gustaría Poder hablar con ella ¿Estás en contacto Con Teo? Sí Pasó el verano En Vancouver Tuvimos la oportunidad De vernos Y pasar un rato juntos ¿A qué se dedica ahora? Ha vuelto a California Con su familia Quiere estar con ellos Mientras su hermana Termina la carrera De derecho Suena bastante intenso Pero quiere estar ahí Para apoyarla Parece un joven Muy agradable Ha pasado bastante tiempo ¿Cómo he tenido las cosas? Oh Las mismas viejas De historias de siempre Y en mi caso Son muy viejas Desde luego Los años no pasan en vano Hay días En que mantener las luces Encendidas Consume Toda mi energía Pero la montaña Mantiene mi agudeza No estoy preparada Para abandonar Para abandonar El fantasma No esperaría menos de ti Cuídate Y aquí necesitamos Unos corazones Para poder entrar Esa puerta de ahí Adelante no se abre ¿Hay otra manera de entrar? Me temo que no Querida ¿Crees que ahora la montaña Te lo va a empezar A poner fácil? Supongo que todavía Piensa que no estás lista Vale La montaña celeste Puede ser peculiar Y mágica la es Pero ahora me estás diciendo Que también puede pensar No piensa igual Que tú y yo Es como Es como el modo En que un río Piensa en llegar al mar Si quieres Puedes pensar Que es una locura Ya sé Que no debo dudar de ti ¿Cómo puedo convencerla De que estoy preparada? Ojalá lo supiera Yo Desandaría Lo andado Y prestaría mucha atención La montaña celeste Debe tener más cosas Que enseñarte Y bueno Eso creo que hay que sacarlo Son como los coleccionables Para poder seguir avanzando acá Pero la historia principal Ya está completada Y El juego Para mí Es uno de los mejores juegos Que he jugado Dentro de estos últimos años Con una historia muy profunda Un mensaje muy fuerte Un gameplay muy entretenido Y muy difícil Muy desafiante La verdad es que Si lo quieren jugar Se los recomiendo Se van a tener bastante Y Espero que el mensaje Del juego Les haya llegado Y nada Espero que les haya gustado El video No olviden Si queréis comentar Darle me gusta Compartir Etc Lea bloqueo Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Gracias!